imagínense que Germán es un man que habla, 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 no ha parado de dejar hablar pero nada más llevo dos tragos pero de qué, de qué, de qué nada más llevo dos tragos de Coca-Cola de Coca-Cola gente bonita de mi canal de Roy King 50 siempre diferente a hoy vamos a tener un programa sencillamente espectacular que me lo estaba pidiendo junto el mundo la gente escribe, 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 escribe y diciéndome, hey, cuándo vas a hacer el programa de Santa Marta, de la Samaria así que me vine para Simón Bolívar aquí, en pleno corazón del parque de Simón Bolívar frente a la cancha, en la olímpica y de aquí arrancamos este paseo espectacular pero me trajo un super amigo que me acompañó en Winku de Miami nada más y nada menos que mi compadre Germán Ribón que él cree que lo voy a dejar con esa gorra de Nike porque él se va a poner esta gorra de Roy King 50, mi compadre porque vino Chiquibandra de Nike, manda hígado así compadre mío que nos vamos de frente porque este programa va a estar espectacular y Germán que vino de los Miami nos va a acompañar a conocer Santa Marta así que acompáñenme este programa va a estar sencillamente espectacular salimos de Simón Bolívar, el barrio bacano, el barrio de la salsa, el del sabor y nos encontramos con la cipote tronco de bandera aquí en la plena glorieta y nos vamos derechito y nos encontramos al puente oye, está bien, así está bien bonita nos vamos derecho, nos vamos al puente, lo atravesamos encontramos el puente nuevo y vamos a encontrar el primer peaje señores así que les seguimos comentando y nos vemos en el próximo vídeo hay que pagar dos peajes para ir a Santa Marta señores, este es el primer peaje 11.400 pesos los automóviles pequeños entonces pendientes señores que ese es el valor del peaje después de haber pasado el segundo peaje amigos acabamos de llegar a Ciénega Magdalena sí señor oiga, yo hice un super programa de Ciénega Magdalena que les voy a dar el link aquí con Karen C se acuerdan, espectacular y el que no lo vio, por favor le estoy invitando para que lo vea porque ese programa nos quedó espectacular invitamos a todo el mundo para que conozca esta linda tierra cieneguera porque tiene mucho que mostrarle al mundo al país y a toda la gente de la costa pendiente la super primera playa que encontramos llegando de Barranquilla después que pasamos Ciénega después que pasamos el peaje nos encontramos con la única y espectacular playa de Suana a mí me encanta esta playa de sobremanera porque la verdad es que es muy tranquila y para esta época ha estado un poquito llena pero bien bacana así que vamos a mirarla uno le llama y que la playa de Suana pero mentira se llama Velo Horizonte y esta gente y esta gente que lo ha dicho esta gente habla mal porque allá de Suana este es Velo Horizonte sí señor Velo Horizonte está Hirotama correcto oye vea que a qué le decimos a la gente del mundo que le ofrecemos a mí disfrutamos de la actividad de los yesquis disfrutamos de un buceo disfrutamos de una playa totalmente tranquila sí, mejor que el rojero no podemos hablar mal del rojero a mí me encanta el rojero popular sí señor así es entonces esto es una playa que la vamos a convertir también en popular pero es exclusiva así es correcto para ustedes bienvenido bueno después de las explicaciones de este compadre mío que es un guía turístico aquí de la zona y hermano hace cuánto no venías por aquí hermano mío hace 5 años 5 años hermano mío y qué tal lo estás viendo bien 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 bonito sobre todo lo veo que han mejorado mucho la limpieza de las playas cierto compadre mío muy bonito y aparte de eso es una playa tranquila súper tranquila a mí personalmente ya no se me están regando como la lengua ¿no? sí oye personalmente a mí me encanta esta playa de verdad me encanta porque es o sea viene una persona que tienen que venir cuando está uno así es correcto tranquilito y es para relax pero yo le digo mire yo anteriormente hace muchos años yo iba al rodadero y yo iba a otras playas pero decidí venirme a estas playas del Suana o del horizonte porque entiendo que son unas playas súper tranquilas donde tú puedes compartir con tu familia vienes bien chévere la comparten bacanísimo le tomas tus traguitos tu cervecita la pasas rico aquí a la orilla del mar y miras este espectáculo de mar que solo te lo ofrece esta soja cierto así que disfrútalo porque te lo estoy presentando Roy King 5 esto era así como un cortico 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 porque le estamos presentando las playas rumbo a Santa Marta señores ahora que esta playa me encantó y quería detenerme aquí junto al Suana que es la playa del horizonte pero tengo que entender de que hay otras playas de aquí derecho entonces la gente me va a decir hey pero faltó 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 no vamos ahora para el rodadero y después seguimos para Santa Marta directo porque ese va a ser el tema del final de la bahía llegar hasta la bahía de Santa Marta que ustedes están esperando eso verdad pues vamos a España de Santa Marta imagínense que hermano es un man que habla 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 no ha parado de hablar pero nada más llevo dos tragos de coca-cola y llegamos donde el punto donde la gente quería que llegáramos al rodadero señores oye hermano el rodadero llenito como siempre a pesar de que es día hábil de trabajo pero ya su peso llega a cada aquilán ya así es correcto entonces miren señores siempre el rodadero tiene su propia gente siempre la gente se viene a disfrutar de la playa y este es el sitio preferido de la gente de bucaramanga de bucaramanga de bogotá de cali de todos los lados siempre vienen a buscar el bendito rodadero y aquí en la noche la rumba es bacana porque tiene un conjunto vallenato en la playa la vacina esta gente sí que la vacina sabrosa la pasada de 7 la playa rumba en la playa rumba en la playa en la noche y en el día muro marco rivas vamos a mostrarles el rodadero un poquito en el día Tremenda playa espectacular, yo lo que yo les dije, el rodadero es única y verdadero, por eso es la principal playa de todas estas zonas, el rodadero es lo más reconocido que hay y todo el mundo que venga a Santa Marta siempre quiere venir al rodadero, al rodadero, al rodadero, lo que pasa es que los que ya conocen un poco esta zona se van para las playas de Belo Horizonte, de El Suana y van buscando otras playas también, porque hay muchas playas también aquí, pero es que la verdad que la calidad de esta playa es sencillamente espectacular, a mí me encanta mucho, la verdad es que agua es transparente, agua fría, la gente es muy chévere, la gente la atención es espectacular y la gente se viene relajada, pasa bien bacano aquí en las playas del rodadero y tienen un servicio de hotel también muy bueno porque aquí consigues hoteles de todos los precios, desde 35 mil pesos por persona y también consigues con aire acondicionado en 70 mil en 80 mil pesos por persona porque estuvimos averiguando cómo estaba la propuesta de precios aquí en la zona y la gente siempre se rebusca, por eso la gente del interior del país y los turistas internacionales siempre le vienen apuntando al tema del rodadero, así que muy bien recomendada la playa del rodadero, ya estuvimos en la de Belo Horizonte y ahora vamos bajando hacia la ciudad porque vamos a encontrar la bahía y hay muchas playas también aquí saliendo, pero yo sé que esta es la predilecta de todo el mundo, el rodadero, entonces disfruten estas tomas tan espectacularos que hemos conseguido con el drone, bello se está luciendo señores, así que disfruten. ¡Gracias! 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 entonces señores espero que les haya gustado este pedacito del rodadero de todo un poquito y nos vamos derechito ahora para santa marta nos vamos directo para la bahía bueno salimos del rodadero señores y estamos atravesando esta montañita montándonos encima donde vemos a la izquierda el rodadero y a la derecha vemos santa marta es espectacular este es el punto de referencia más bacano que tiene toda esta zona porque porque siempre la gente lo llama es la montaña del rodadero aunque dicen que no se llama sino pero si usted sabe cómo se llama esta montañita que divide el rodadero de santa marta déjame los comentarios aquí a por favor ayúdame porque no tengo ese nombrecito así a ver empezamos a recibir comentarios ahora de aquí en adelante a la derecha empezamos a ver ahora si la ciudad de santa marta aunque germán me está diciendo que esta zona y esta montaña se llama ciruma con zeta señores y oiga y que bacano ahora le colocaron esta vaina un un paso peatonal para que vengas a trotar a todas estas zonas la verdad que quedó muy lindo aplauso para la administración distrital porque se la llevaron con esta zona queda un miradero de un mirador un miradero miradero mirador y imagínense que germán nos tiene la verdadera historia de por qué se llama rodadero a ver además despacho no mira la historia según la leyenda dice que el rodadero era una loma de tierra de playa y tú te subías y te mirabas y daba vuelta 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 que está del lado donde queda el famoso restaurante y mi quito vaya hoy en día me cuentan que hay un tobogán pero la historia del rodadero es el nombre del rodadero es porque había un tiradero que les llamaba el rodadero y te tiraba la cabeza y caía a la playa tiradero señores tiradero 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 porque se pueden confundir mucho cuidado antes de llegar a la bahía de santa marta hay una zona muy espectacular que no puedes dejar de venir cuando llegues por esta ciudad tan hermosa de rodrigo que es el parque de los novios una zona muy linda donde hay una cantidad de restaurantes señores y la verdad es que es bien hermosa que vienes a almorzar esta es hora del almuerzo y vienes a cenar también es bien romántica en horas de la tarde y la idea es que te vengas con tu familia con tu pareja y la pases bien bacano porque la verdad que hay unos sitios bien bacano y la zona es bien romántica bien bonita así que ahora le vamos a preguntar a germán que vivió por toda esta zona que nos cuenta un poquito de la historia del parque de los novios germán porque está bien se llama el parque de los novios esta vaina está complicada gente más medique vamos para el parque los novios arrancamos para esta zona la verdad que bien bonita bien chévere pero mi compadre no sabe por qué se llama el parque de los novios verdad oiga que aquí se monta se amontonan que los novios aquí a pasar la vacía de los turistas y ven y consiguen novios y hay novios aquí se vienen los novios una noche los viejitos también verdad compadre pero ya sabes si quieres buscar pareja te vienes para el parque de los novios aquí lo vas a pasar bien bacano la zona es bien bonita vuelvo y les digo señores y hay unos restaurantes muy chéveres porque me imagino que es una tendencia turística aquí para la zona de santa marta porque tienen que hermosura y no solamente una calle son varias calles de cantidad de restaurantes y de bares vamos a disfrutarla nos teníamos que encontrar con la persona que sabe toda la historia de esta porque se llama el parque pero primero que todo cómo es su nombre discúlmelo mi nombre es william hernández ospino miembro de la academia de historia del magdalena y miembro de número de la sociedad bolivariana del magdalena y autor de 23 libros de esos 10 son sobre la historia de santa marta este parque en donde nos encontramos se llamó en la plaza del pozo de madrid porque aquí desembocaba un brazo del río manzanares y aquí traían los caballos a abrevar en el centro de esta plaza la plaza se fue secando y con el tiempo que pusieron otro nombre plaza cita de rodrigo de bastidas el español que colonizó santa marta pero en el siglo 20 comienzos del mediados del siglo 20 traían aquí retretas de la banda del departamento de la banda de música del departamento y entonces venían las parejas agarrados de la mano y por tradición la gente la fue poniendo el parque de los novios pero eso no es el nombre histórico el nombre histórico es plaza del pozo de madrid o placita de rodrigo de bastidas y señor correcto bueno y hace cuánto viene la tendencia comercial para el parque de los novios que viene creciendo porque la verdad que lo veo como una tendencia y la gente de todo el mundo la idea es que venga aquí a santa marta y aproveche esta parte turística y esta hermosa zona porque la verdad que está muy linda y mi amigo historiador nos va a decir por qué y desde cuándo está esta tendencia bueno bueno porque hace 12 años esto era un parque todas estas casas que son las de la esquina tenía ruinas coloniales y entonces aquí había pues este tiende citas lo que llamamos aquí en la costa tenderetes no había estos bares pero hace 12 años se puso de moda por la unesco la recuperación de todas las ciudades que son distritos turísticos culturales e históricos y entonces muchísimas ongs europeas invirtieron miles de miles de millones de pesos por no solamente en las antillas sino también aquí en tierra firme y el alcalde chico zúñiga pues lo lo convirtió en vías peatonal de cuantos años 12 años 12 años 12 años se convirtió esto como en la zona lo que ya la zona rosa el centro para epicentro turístico sobre todo de turismo internacional porque aquí no la mayoría de los clientes que vienen son extranjeros y es correcto entonces señores esta es la verdadera historia del parque de los novios señores y nos la ha contado un historiador de aquí nacido de las entrañas de santa marta y entonces qué mejor que saber la verdadera historia y ya sabe que cuando vengas a santa marta pásate por la zona del parque los novios que sé que te va a encantar un sitio espectacular para comer para beber y para pasarla chévere y donde ustedes querían que llegáramos hemos llegado compadre acabamos de llegar a la bahía de santa marta la más linda la más hermosa la más preciosa la belleza de américa así es señoras y señores qué espectáculo de ciudad tan bonita y esta vista que tiene aquí la bahía es inigualable la verdad verdad que me encanta hemos recorrido muchos sitios muchas bahías muchos sitios del mundo y sin embargo mi santa marta del alma yo no la cambio por nada porque porque es una ciudad bella preciosa digna de admirar y aparte de eso tú que eres turista que estás allá del otro lado ya sabes si quieres venir ven a santa marta que siempre va a tener algo bello como yo lo llaman el balcón de américa el balcón de américa dice germán yo no me sabía esa historia pero él dice que el balcón de américa yo tengo que creerle señores y ustedes si ustedes consideran también que el balcón de américa déjenme su comentario porque la verdad que bonita y ella sí es vamos a mostrarla y 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 sabes que contraste me encanta de la ciudad de santa marta y aparte de esto de llegar a su bahía el contraste más bacano es que encuentras playa o sea viene la gente se bañe bien rico encuentras la sociedad portuaria que es el atracadero de los de los cruceros de los barcos más importantes que vienen aquí a traer la parte comercial a santa marta y entrando para colombia porque es un gran puerto y aparte de eso el tema de los yates del balneario de los barcos tiene restaurante tiene la primera tiene y restaurantes tiene hoteles tiene de todo esta zona de cuentas definitivamente ese contraste a mí me encanta mucho de santa marta y 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 como el único que trabaja con filo es el cuchillo señores nos vinimos a comer antes de cerrar el programa de esta hermosa perla de santa marta la verdad verdad la perla del caribe la perla de américa y nos vinimos a comer al restaurante manuel el gran manuela señor en el sector de los cocos nos recomendaron este restaurante tiene 50 años de creado de verdad toda una tradición completa y me dicen que la comida es súper exquisita entonces vamos adelante señores y ya le vamos diciendo Germán si es exagerado y que va a pedir dos lebranches de 47 mil barras para comer mañana saldremos será gateando aquí de esta vaina oiga el restaurante es súper grande súper grande a pesar de que llevamos un poquito tarde la hora pero la verdad que me encanta porque es súper grande y yo tengo que decirlo de todo mi corazón y no me da pena decirlo que este restaurante yo no lo conocía señores de verdad verdad he venido mil veces a Santa Marta perdón mil doscientas veces a Santa Marta y nunca había venido a este restaurante entonces es la hora de recomendarme y decirlo a ustedes señores que este restaurante es de súper tradición tiene 50 años y que la comida es súper exquisita entonces vamos a ordenar y ya vamos a decirme cómo está la comida de chévere señores nos acaban de traer la sopita a Germán y a mí Germán cómo va la sopita mundial 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 yo soy mundial como mi selección yo la probé ya y le voy con la segunda mundial puro pescadito no sé de qué pescadito pero ese es puro bonito puro bonito puro bonito bonito como para variar yo le pedí a mi compadre Germán que pidiéramos un lebranche viene con ensaladita viene con patacones y viene con arrozito de coco mi compadre está dedicado a llamar llamar y llamar la fiscalía norte lo está llamando por todos los lados ahora sí a comer comer a comer a comer a comer a comer a comer a comer ok el telebranche es súper grande de 3 libras costó 47 mil barrios 47 mil barrios entonces vamos a probar el saborcito y le vamos diciendo cómo está la vaina wow quedé como hijo de cocinera mi plato desaparecido está listecito y el de mi compadre Germán cómo va los padres oye el pobre espinazo el pescado hermano mío y nos vamos directo otra vez para la bahía porque vamos a rematar esta vaina porque está espectacular santa marta nos vamos nos vamos y espero que les haya gustado la llegada para donde vamos ahora vamos para otro destino aquí en el magdalena que yo sé que le va a encantar pendiente del programa porque viene un programa también espectacular y yo el próximo programa está sencillamente espectacular hoy desde la vía de santa marta nos despedimos de verdad gracias al compañero y a la gran amigo de germán ribón por su compañía porque hoy la pasamos del carajo y ustedes están y ustedes también han pasado bien chévere entonces hemos aprendido cómo llegar a santa marta como la vacilamos aquí y esto es solamente el preámbulo porque vienen muchos más programas de santa marta entonces pendiente no te pierdas de mi canal suscríbete dale like a la y dale click a la campanita roi king 50 a la campanita roi king 50 Gracias por ver el video.